80 maestros han sido suspendidos en todo el país en lo que va del año por indicios de violación. Otros 130 son investigados. A nivel nacional, son 80 que han sido ya retirados del sistema educativo porque se ha comprobado el tema. Y son cerca de 130 los que están en procesamiento. Denuncias es mucho más, son como 230 en los últimos 5 años. Por eso es que ahora la política es drástica. Primero, es el tema de la exoneración si tiene imputación pública del fiscal. Si después se establece en el juicio que ha sido inocente, se le devuelve el cargo y se le devuelven los sueldos. Pero mientras tanto está retirado del sistema educativo. Tenemos un abogado en cada departamento del ministerio, aparte de la dirección departamental, que está dedicada exclusivamente a hacer el seguimiento de los casos de denuncias de violación.